Bueno, esto es un video de lectura de las notas número uno, los términos claves de la guerra fría que estamos empezando ahora. All right, so vamos a ver las notas primero. All right, so la guerra fría, términos claves. Acuérdense, la diferencia de vocabulario y términos claves es que términos claves son ideas o personas que son importantes en la unidad que vamos a hablar. So estos 15 ideas y personas vamos, o 13, perdón, vamos a hablar sobre toda la unidad. So al entender esta idea o lo que pasó a este evento o a esta persona, se entiende más lo que pasó todo junto. All right, el primer término es containment. Containment es nomás contener la influencia de la Unión Soviética. La Unión Soviética va a ser comunista y nosotros somos capitalistas. La guerra fría va a ser una guerra que va a durar 45 años. Que va a ser la competencia de los Estados Unidos en la Unión Soviética. Diga, ¿qué es mejor, comunismo o capitalismo? ¿Qué país tiene mejores armas, los Estados Unidos o la Unión Soviética? ¿Cuál es el país más inteligente, los Estados Unidos o la Unión Soviética? Por 45 años va a ser una competencia de uno a otro ganando. La razón que le llaman la guerra fría no es porque era frío como el frío que viene de la Unión Soviética. Es fría porque la mayoría de los 45 años no van a pelear. Los Estados Unidos y la Unión Soviética no van a tener ni una batalla entre los dos ejércitos de los dos lados. Pero va a haber situaciones en los 45 años que se arrimaron muy cerquita a esa guerra. En esos tiempos se ponía la guerra caliente. Pero la mayoría del tiempo era la guerra fría, no había mucho pasando. Había ciertos tiempos de la guerra fría que parecía que éramos amigos y que esta guerra ya se iba a acabar. Y luego de repente pasaba algo en el mundo y se calentaba entre los dos lados y parecía que íbamos a guerra otra vez. Saliendo de la guerra mundial número dos, la segunda guerra mundial, miramos a Stalin como un problema. Porque van a ser ciertas cosas que nos va a causar que lo miremos como un problema. Nuestra policy va a ser, no vamos a dejar que él tome a comunismo y lo lleve a otros países. Entonces, ¿cómo podemos parar que él no lleve a comunismo a otros países? Pues hay dos modos. El primero es el ejército. Pero si usamos el ejército, quiere decir que los podemos meter a otra guerra con él. Y acabamos de acabar esta segunda guerra mundial y nadie quiere otra guerra. Entonces, el otro modo de poder parar su influencia en la Unión Soviética es con dinero. Pero la policy de containment va a ser que los Estados Unidos va a hacer dinero para tratar de que la Unión Soviética no pueda llevar comunismo a otros países. Es que se quede en la Unión Soviética no más. Y esto va a ser en los 40s y los 50s, los años después de la guerra. Dos ejemplos de cómo usamos dinero para parar la afluencia de comunismo que es jugar a otros países es The Truman Doctrine y The Marshall Plan. The Truman Doctrine, doctrine todo lo que hiciera es decir plan. Y Truman era el presidente. So, President Harry is Truman. So, es el plan de Truman. Y la idea era que si tú eras un país que estaba, que tenías peligro que ibas a caer al comunismo, que los Estados Unidos te podrían llevar mucho dinero. No prestarte, dártelo. Y la idea es esto. Si te dan mucho dinero y lo metes a tu economía, entonces tu economía sube para arriba. Y cuando sube la economía hay más trabajos y hay más trabajos con que pagan buen salario. So, la gente va a estar más contenta porque la economía está buena. Si la economía está buena y ellos están contentos, entonces no van a querer cambiarse completamente al comunismo. So, nosotros vamos a dar millones, millones y millones, millones de países. Les damos dados, no prestados, nomás para que sus economías fueran mejor y que el comunismo no se expandiera. Dos ejemplos van a ser Turquía, Turkey y Gracia, que es Greece. A esos dos países, como son países que están cerquitas de la Unión Soviética y tenían peligro de caer en la influencia de la Unión Soviética, de convertirse al comunismo, les vamos a dar 400 millones de dólares. Dárselos, nomás para que sus economías estuvieran fuertes y no cambiaran al comunismo. Este fue el tiempo en los 47. 400 millones en 1947, ahorita fueran billones que les hubiéramos dado. Pero sirvió, porque esos dos países, que estábamos casi seguros que iban a caer al comunismo, no cayeron. O sea, no queríamos usar el ejército porque queréis ir a guerra. O sea, a veces usamos dinero. Y en esta póliza les dimos dinero y sirvió. Otra póliza que dio dinero para ayudar es Marshall Plan. Y la idea era esto. En Europa se destruyeron muchas ciudades. Hablamos de la batalla de Britain, cuando Hitler bombardeó con bombas sobre bombas sobre bombas a las ciudades de Inglaterra. Y después de que se acabó la guerra, pues Inglaterra estaba en ruinas y le tenían que reconstruir sus ciudades. Y también en Francia y también en Alemania y también en todos los otros países. Solo los Estados Unidos dijo esto. Les vamos a dar todo el dinero que necesiten para reconstruir sus ciudades. Eso va a decir que ellos van a estar contentos porque los Estados Unidos está ayudando a reconstruir sus países. Y también van a hacer muchos trabajos porque si van a reconstruir va a haber muchísimo trabajo. Eso quiere decir que la gente va a estar contenta y también no va a querer cambiarse a la Unión Soviética o a comunismo. Pero había una cosa. Que si les dábamos el dinero, tenían que comprar todo, todos los materiales que necesitaban de con nosotros. Eso quiere decir que les ayudó a ellos, pero también les ayudó a todas las compañías de construcción aquí en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos va a vender billones de dólares de material. Quiere decir que va a haber muchísimos trabajos también aquí en los Estados Unidos. So este plan, los Estados Unidos gastó muchísimo dinero para darle el dinero. Pero ellos tenían que hacer el dinero y usarlo aparte para pagar los empleadores, los empleos, para hacerlas, reconstruir los edificios y las ciudades. Pero para comprar el material de nosotros también. Con nosotros, esta guerra va a ser 45 años. Y va a haber situaciones que les dije que se va a calentar. Una situación que se va a calentar es de Berlin Airlines. Es un tiempo, el Berlin Airlines, Berlin es la ciudad, la capital de Alemania. Y va a ser una situación que va a durar 327 días. Que es casi un año completo. 11 meses. Donde Stalin trató de tomar poder. Lo que pasó es, después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de la Unión Soviética de Inglaterra, de Francia y los Estados Unidos se unieron y decidieron que Alemania, como lo había tomado Hitler, se tenía que dividir entre ellos cuatro. Eso dividieron en cuatro partes. La de Inglaterra, la de Francia, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada quien agarró una parte. Tres años después, en 1948, tres años después de la guerra, los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, empezaron a hablar con la idea de, ok, ya pasaron tres años, ya pusimos Alemania para atrás en el camino correcto, hay que darle para atrás su país a los alemanes. Y ellos decidieron de poner sus partes juntas. Cuando le dijeron a Stalin que él también debería de darle su parte de Alemania y ponerlos todos juntos, él dijo que no. Que esa tierra le pertenecía a él. Ellos sacrificaron mucho ganarle Hitler y esto era de él y no lo iba a hacer. So, los otros pedazos, tres pedazos se hicieron el país de oeste Alemania y esto se hizo oeste Alemania. Son dos Alemanias que iban a existir desde el 1948 hasta el 91. Se van a existir por casi 40 años, más de 40 años. So, va a ser West Germany y East Germany. Este Alemania y oeste Alemania. Ellos van a tener sus propios gobiernos y Stalin todavía va a correr a esta parte de Alemania. Pero también lo que decidieron es que iban a dividir a Berlín, que es la capital, en la mitad. Y lo que iba a pasar es que Berlín, la mitad del, esto iba a ser el oeste y esta va a ser el este. Este, esta va a ser la capital de West Germany y esta va a ser la capital de East Germany. All right. So, otra vez, estamos hablando de esto de aquí. So, aquí era la capital de este país y aquí era la capital de este país. So, East Germany, East Berlin para East Germany, East West Berlin para West Germany. Now, lo que dijo Stalin que pueden hacer es como estaba en la pura mitad. West Berlin es la capital de acá, pero está en la pura mitad de aquí. Y dijo, los voy a dejar que usen, que usen mis trenes y que estos pueden llevarle todo lo que necesitaban a esta parte de la ciudad. No le querían dar para esta parte de la ciudad porque miraban como una victoria para Stalin. So, día por día, trenes y trenes de comida y de todo lo que necesitaba, esta parte se va a, se les va a llevar. Bueno, después de que trataron de que Stalin diera su parte de Alemania y convertirlos todos juntos en una Alemania, él se enojó. Y lo que dijo es, ok, si ustedes me están tratando de forzar, de darle mi parte de Alemania, yo ya no los voy a dejar usar los trenes. So, ¿cómo le van a dar de comer a todos los millones que viven en West Berlin? So, ¿cómo le van a dar comida a toda esta gente? Y lo que él quería era que le dieran West Berlin, que le dijeran, ok, pues si no le vamos a poder dar de comer, te la vamos a dejar que te quedes con ella para que tú le des de comer. Y él miraba como una victoria a eso. Now, en la Segunda Guerra Mundial hablamos de Hitler y appeasement. Que Hitler quería tierra y se la daban, quería tierra y se la daban. Y la idea era, dale lo que quiere para que no vaya a guerra. Y mire lo que pasó. So, con Stalin, la primera vez que él quiso algo, que nomás era la mitad de una ciudad, nomás la mitad de una ciudad, le dijeron, no, no te vamos a dar nada. A Hitler le dieron países y aprendieron su lección y con Stalin le dijeron, ni la mitad de una ciudad te vamos a dar. En vez de lo que van a hacer por 327 días, es van a volar avión sobre avión con cajas y cajas y cajas y cajas de comida con paracaídas. Y las van a dejar caer aquí. Y van a caer, y van a caer, y van a caer. So, día por día, por 327 días, esta parte de Alemania llenaba los aviones llenos de mercancía, de comida y de todo. Volaban sobre aquí, llegaban y dejaban caer y luego se regresaban, llenaban y los llevaban. Y todos los días, varias veces, por 327 días. La idea es que ni le vamos a dar la mitad de una ciudad a Stalin. No le podemos dar ni una victoria. Now, Stalin podía tirarle, llevar aviones y tumbar esos aviones, pero si él lo hacía, se iba a ver muy mal y podía empezar una guerra. So, los dejó hacer. Después de 327 días de hacer esto, día por día, por día, decidió Stalin que ya no, que estaba mirando muy mal. Y por fin dejó otra vez dejar que usaran las vías de tren para llevar toda la mercancía, para darle comer a toda esta gente. So, fue una victoria grande para los Estados Unidos y los aliados que no dejaron que Hitler, que digo que Stalin ganara. 327 días, millones y millones de dólares, pero no ganó Stalin. Now, después de esto, decidieron en los oeste, los aliados, que Stalin iba a hacer problemas. Este fue el primer ejemplo de problemas que podía traer. So, necesitaban algo para que le tuviera miedo a Stalin. Y Stalin no le tiene miedo mucho. So, lo que decidieron hacer es The North Atlantic Treaty Organization. La organización de un acuerdo del norte del Atlántico. Y la idea es que iba a ser una alianza militar para defenderse de Stalin. Diez países del oeste de Europa, incluyendo también los Estados Unidos y Canadá, se van a hacer 12 países, van a poner su ejército junto para ponerlo uno junto y decirle a Stalin, si sigues tratando de hacer cosas como The Berlin Airlift, no te vas a ir con el ejército de Inglaterra, no te vas a ir con el ejército de Francia, no te vas a ir con el ejército de los Estados Unidos. Te vas a ir contra el ejército de los 12 países. Y eso va a causar que Stalin se calme y que no sea tan agresivo, porque a cualquier momento, si se metía a guerra, no era contra un país, era contra 12. Y no tener la fuerza para ganarle a 12. En los Estados Unidos, el miedo de comunismo expandiendo en el mundo era muy grave, muy grande. Era un miedo que tenían aquí en los Estados Unidos porque el gobierno hizo tanta propaganda para convencer a la gente que el comunismo era como una plaga, era como una enfermedad. Y que si te arrimabas muy cerca a la plaga, se te iba a pegar a ti y ya no te lo podías quitar. Era mucho, mucho miedo por la propaganda. Y había una idea que creía los Estados Unidos, que si un país caía a comunismo, que si un país caía a comunismo, los países alrededor, so surrounding, quiere decir alrededor, también iban a caer, como si fueran dominoes, como los dominos que jugamos como niños que los ponemos paraditos y luego le pujamos a uno y luego cae el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto, que si un país caía a comunismo, los países alrededor también iban a caer. So nuestro trabajo es asegurar que ni uno cayera. Mucho dinero va a ser gastado al asegurar que ni uno caiga. Y va a haber guerras también. Un ejemplo va a ser The Korean War, la guerra en Corea. Cuando se va a dividir Corea en dos partes, norte de Corea y sur de Corea, y se va a ir una guerra civil. Y los Estados Unidos se va a meter y le va a llevar al sur. Y en las notas vamos a hablar lo que va a pasar en esto. Pero este es un ejemplo, cuando se iba a ver guerra, la Unión Soviética no entró, pero los Estados Unidos o los aliados entraron. Y hablamos después de esto, pero sí va a haber una guerra, porque no podíamos que Corea cayera a este comunismo, porque tenemos miedo que si caía Corea, otros países también iban a caer en Asia. So teníamos que pararlo. En 1955, el este de Europa y la Unión Soviética también van a ser su propia alianza militar, igual como NATO. So NATO, North Atlantic Treaty Organization, era la alianza militar del oeste de Europa, oeste, Western Europe. Ahora va a ser Eastern Europe y la Unión Soviética. La única cosa muy importante es que pasó el 55. So NATO, que fue hecho el 49 para asegurar que Stalin no fuera tan agresivo, va a ser algo que lo va a calmar a él. Pero por fin, el este de Europa y la Unión Soviética va a tener su propia alianza. Lo único bueno que pasó el 55 es que por el 53, Stalin se muere. So Stalin nunca agarró una alianza militar grandísima, y hasta su muerte tenía que calmarse, porque el oeste de Europa, los Estados Unidos y Canadá, NATO, lo podía calmar rápido. So, pero dos años después de su muerte, la Unión Soviética va a agarrar su propia alianza. So ahora, si iban a guerra nuclear, no era los Estados Unidos con la Unión Soviética, era NATO contra Warsaw. Eran 12 países contra 8. So ahora estamos hablando de 20 países yéndose a guerra, si se ve en una guerra mundial. All right, McCarthyism. So, en los Estados Unidos había mucho miedo con comunismo. Y va a haber un senador que va a tomar la ventaja de todo este miedo para hacerse muy poderoso. Empezó a aventar a habladas por mucha gente diciéndole que ellos eran comunismo. Y se hizo famoso porque él dijo, yo tengo una lista de 150 y algo personas que están en nuestro gobierno que son secretos comunistas. Nunca dio la lista, pero por decir eso, se hizo muy famoso, se hizo muy poderoso porque alguien que lo atacaba a él, él decía, tú eres comunista, tú por eso estás atacándome a mí. Y fueron años que era muy, muy poderoso y muy peligroso porque había mucho miedo. Y después vamos a hablar por qué el miedo que pasó. En la última, lo van a mirar como fraude que era, que nomás estaba usando el miedo de la gente para hacerse poderoso. Y tan rápido como se hizo un senador que nadie conocía, un senador bien poderoso y con mucho miedo, se hizo un senador que ya nadie le tenía miedo. Una razón por qué tenía tanto miedo a la gente, no nomás era comunismo, era porque va a haber una bomba nueva. La bomba que cayó en Hiroshima, en Nagasaki, en Japón, eran bombas atómicas. Después van a ser una bomba más grande, que es la hydrogen bomb. La hydrogen bomb podía ser mil veces más poderosa que la que cayó en Hiroshima. La primer bomba que hicieron en Hiroshima era 67 veces más poderosa. Miramos los retratos de lo que le pasó a Japón y esa era una bomba atómica. Ahora tenía una 67 veces más poderosa. Ahora no era destruir nomás una ciudad, ahora es destruir una región, que quiere decir millones muertos. Mucho miedo en los Estados Unidos, que cualquier día que se levantaban tenían miedo que ahora iba a ser el día que le decían la H-bomb. La hydrogen bomb puede hacer caír. Otro doctrine, que es otro plan, es el Eisenhower plan, o Eisenhower doctrine, el plan de Eisenhower. Y esto era sobre una área del mundo que es el Medio Oeste, el Middle East. Y lo que fue es una amenaza a la no-soviética. Si te arrimas al Middle East, te vamos a declarar guerra ahorita mismo. No queremos guerra, pero si te vas al Middle East, garantizado. ¿Por qué nos importaba tanto el Medio Oeste? ¿Por qué queríamos que la no-soviética no fuera ahí? ¿Por qué íbamos a declarar guerra con armas y con soldados y con bombas? Si se van a ir, es porque aquí está el petróleo del mundo. Y si la no-soviética agarraba el Medio Oeste, entonces ellos iban a estar recargados del petróleo. Y en nuestro país necesitamos petróleo, o necesitamos que el Medio Oeste esté libre y que los pueda vender. Eso fue una declaración de guerra con la no-soviética. Si entras al Medio Oeste, vamos a guerra ahorita. Y la no-soviética se echó para atrás de esa área. Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev, díganlo, Nikita Khrushchev, díganlo, es el primer presidente después de Stalin. Después de que Stalin murió en 1953, hasta 1964, va a ser 11 años como el líder, le decían el secretario, el secretario de la no-soviética. Y él va a ser el líder de uno de los tiempos más peligrosos de la Guerra Fría, la Cuban Missile Crisis. Este fue un tiempo que por 13 días, ya mero íbamos a la guerra nuclear con la no-soviética. Y vamos a hablar sobre todo lo que pasó y por qué llegó a este momento. Pero estábamos muy cerquitas y mucho miedo por todo el mundo. También va a ser el líder cuando van a hacer un proceso que se llama de-stalinization. De-stalinization quiere decir que la no-soviética tenía la imagen de ser malo porque Stalin era conocido como malo. Y cuando se murió, hicieron un proceso de borrar todo de Stalin de la no-soviética. No querían mirarse como un país miedoso, querían mirarse como un país moderno, un país con mucha inteligencia, un país que era mucho mejor que los Estados Unidos. So, él, van a borrar mucho de las pólizas, está el nombre de la ciudad de Stalingrad, que hablamos de la batalla de Stalingrad en la Segunda Guerra Mundial, le cambiaron el nombre a la ciudad porque no querían su nombre asociado con una ciudad de la no-soviética. Retratos que tenían en los gobiernos de él, todos lo bajaron. Estatuas que tenían por toda la no-soviética, todos las retrataron. No querían una imagen ni nada de él. Querían que la no-soviética fuera una diferente porque si iban a ganar en los Estados Unidos, le querían ganar por enseñar qué bueno era la no-soviética, no qué miedoso era, como era cuando era el líder Stalin. Y ese 13 días que hablamos es de la Cuban Missile Crisis, cuando Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, JFK, el presidente, 13 días como cerquita, cerquita a la Tercera Guerra Mundial, pero esta vez iba a ser con armas nucleares. Y vamos a hablar de todo lo que pasó con eso también. Espero que entendieron todo.